La astronomía es probablemente el más antiguo de los saberes, pero no fue hasta hace algo más de 400 años, durante el Renacimiento, cuando se dio la revolución que sembró la semilla de un profundo cambio en nuestro concepto del mundo y nuestro lugar en él. A lo largo de esta charla nos embarcaremos en una historia de tesón, de obsesión por comprender la naturaleza como es y no como nos gustaría que fuera, de cómo un puñado de personas sentarían las bases de la concepción moderna del mundo, matando y enterrando la idea de que el ser humano es el centro de la creación. Y exploraremos esta época importante en la historia de la astronomía a través de sus principales protagonistas. En primer lugar tenemos a Nicolás Copérnico, polaco, nacido a finales del siglo XV. Copérnico era lo que hoy calificaríamos como un hombre del Renacimiento. Era matemático, astrónomo, físico, jurista, clérigo católico, diplomático, economista y gobernador. Copérnico reparo en un problema que nadie nunca antes había logrado explicar adecuadamente y que se remontaba a muchos, muchos siglos, a toda la historia. El hecho de que los planetas, llamados así por los griegos, que quiere decir errantes, se mueven entre el fondo de estrellas con el paso de las semanas y los meses. Y a veces ese movimiento se detiene y da la vuelta. El planeta retrograda va hacia atrás, describe un extraño bucle que habría que explicar. Bien, en tiempos de Copérnico el modelo imperante era el de Ptolomeo, un egipcio del siglo II que había partido de Platón y Aristóteles, pero como era un empirista quería buscar un modelo válido, un modelo que sirviese y que explicara la retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrograda. Esto lo hizo poniendo a los planetas a orbitar a lo largo de circunferencias, que llamó epiciclos, que discurrían estas circunferencias a lo largo de otras circunferencias que estaban en torno a la Tierra, que estaba en el centro del universo, estática. Copérnico, sin embargo, llega a otra conclusión que permite explicar el mismo fenómeno de una manera mucho más sencilla. Copérnico quita la Tierra del centro del universo, pone en su lugar al Sol y pone a todos los astros a orbitar en torno al Sol. Introduce la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que es la causa del que se sucedan los días y las noches, y este modelo le permite hacer predicciones mucho más precisas sobre la realidad que el modelo tolemaico ya no era capaz de proporcionar. Por supuesto, el modelo copernicano todavía tenía una serie de problemas que tuvieron que ir refinándose con el tiempo. Copérnico estuvo trabajando en este modelo, que está basado en las ideas, en ideas perdidas en algún incendio de la Biblioteca de Alejandría, ideadas por Aristarco de Samos en la antigüedad. Pero Copérnico, a través de su trabajo durante 25 años, le da una estructuración científica y coherente y hay que centrar el valor de sus estudios en el hecho de que reimpone teorías que ya habían sido rechazadas por el sentido común, entre comillas. Su libro, sobre las revoluciones de las esferas celestes, suele ser considerado como el punto inicial o como el fundador de la astronomía moderna, una pieza clave en la revolución científica de esta época. Copérnico marca así el inicio del racionalismo la idea de que el hombre puede gobernar o al menos conocer su entorno, que este no está solamente en manos de Dios. Copérnico no publicó su obra en la que defendía el heliocentrismo hasta 1543, el año de su muerte. La obra no gustó nada en el mundo religioso. Por ejemplo, Martín Lutero calificó a Copérnico de astrónomo advenedizo y se quejó de que dijo, este loco quiere invertir toda la ciencia astronómica. Lutero tenía razón porque eso fue justamente lo que ocurrió 70 años después de la muerte de Copérnico y una vez que su pensamiento hubo permeado por Europa, la iglesia incluyó a Copérnico, esta obra de Copérnico, en el índice de libros prohibidos, donde estaría hasta casi mediados del siglo XIX. Esto nos lleva a nuestro siguiente protagonista, Tycho Brahe, un astrónomo danés nacido en 1546, en esta época, que es considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Tycho era el hijo mayor de una familia nobiliaria danesa, de buena cuna. Fue criado por su tío para que estudiara humanidades y latín y sirviera al rey, pero fue durante su estancia con su tío, con 14 años, cuando se produjo un eclipse de sol, un acontecimiento asombroso cuya posibilidad de predecirlo, cuya predicción, causó una enorme impresión en el joven Tycho. A partir de entonces se centra todo lo que puede en el estudio de las matemáticas y la astronomía, y a raíz de una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno que se produjo en agosto de 1563, Tycho se dio cuenta de los errores en que incurrían las previsiones astronómicas que había en la época, que eran de hasta un mes, o incluso en las tablas más precisas, eran de varios días. Bien, Tycho Brahe era una persona muy excéntrica. En 1566, con tan solo 20 años, se disputó con otro noble danés en un duelo, a muerte en principio, por causa de quién sabía más matemáticas. En este duelo él perdió la nariz y luego se terminó haciendo amigo de su rival. Bueno, en adelante tuvo que llevar una prótesis de oro y plata. Por otro lado, tampoco Tycho no se casó, a diferencia de los nobles de su época, pero tuvo ocho hijos con su pareja con la que convivió toda la vida y que era de peor posición social que él. Bien, cuando tenía 26 años, observó una nueva estrella en el cielo, en la constelación de Cassiopeia, que fue visible a simple vista durante 18 meses y que se conoció como Novatico. Hoy sabemos que esta estrella explotó como supernova y cuyo remanente se puede observar en rayos X, como captó el telescopio espacial Chandra, como este remanente de esta supernova se va expandiendo en el medio interestelar. El rey Federico, impresionado con este descubrimiento de Tycho, le regaló unos terrenos para un observatorio y fundó el primer observatorio, Urán y Borg, el primer instituto de investigación astronómica. Los instrumentos que Tycho diseñara para su observatorio le permitieron medir las posiciones de las estrellas y de los planetas con una precisión muy superior a la que se alcanzaba en la época. Tycho, de hecho, pensaba que el progreso en astronomía no podía conseguirse con meras observaciones ocasionales de los astros, sino que se necesitaban medidas sistemáticas, noche tras noche, utilizando los instrumentos más precisos posibles. Así, tras dos décadas de trabajo rutinario, pero importantísimo, logró hacer un registro preciso de las posiciones de los astros. La culminación de su trabajo se produjo en su libro Introducción a la nueva astronomía, donde presentó una mejora del modelo tolemaico. En este modelo, la Tierra estaba en el centro y la Luna y el Sol orbitaban alrededor de la Tierra, mientras que los demás planetas orbitaban en torno al Sol. Era una especie de híbrido entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico. Ya en 1599, se había mudado a Praga como matemático imperial de Rodolfo II, tiene lugar un hecho muy importante, crucial en su vida. Entra en contacto por correspondencia con un joven llamado Johannes Kepler, que era extraordinariamente dotado para las matemáticas, una habilidad que a Tycho mismo le faltaba. Ambos hombres se conocen en 1600 y sus relaciones son tensas desde el principio. Kepler fue recibido por el emperador, que le da un puesto como ayudante de Tycho con el cometido concreto de recopilar unas nuevas tablas de posiciones estelares. Poco después, en 1601, Tycho Brahe muere de repente por la infección renal derivada de no levantarse a orinar durante un banquete que estaba ofreciendo por no romper el protocolo. En su lecho de muerte, Tycho le cede la responsabilidad de los datos, de sus datos a Kepler, y le pide que demuestre que su modelo, y no el de Copérnico, es el más válido para explicar las posiciones de los planetas. Así, tras su muerte, estos datos pasan a manos de Kepler. Kepler fue un alemán nacido en 1571, cuyo padre era mercenario y estuvo ausente, y su madre fue curandera y fue acusada de brujería posteriormente. El joven Kepler nació prematuramente, fue siete mesino y siempre tuvo una salud muy frágil, contrajo viruela con tres años y tenía la vista bastante disminuida. Sea como fuere, sus padres despertaron su interés por la astronomía. Su madre le llevó a ver un cometa y su padre le enseñó un eclipse de luna, cuya tonalidad rojiza el propio Kepler lograría explicar más tarde en un tratado de óptica. Kepler estudió en la Universidad de Tubinga, estudió ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, astronomía y física, y más tarde teología y ciencias humanas. Iba, era un hombre de gran fe, iba para pastor luterano, y tenía un profesor de astronomía, Michael Maslin, que cambió su vida por completo al enseñarle el modelo heliocéntrico, que reservaba solamente para sus mejores alumnos. Kepler quiso explicar el movimiento de los planetas. Estaba convencido de que el movimiento debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía y presentó este modelo en su obra El misterio cósmico, en 1596. Siendo un firme partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que las distancias de los planetas al sol venían dadas por las esferas en el interior de poliedrios perfectos anidados unos dentro de otros. Pero poco después, en 1602, cuando por fin se hace con los datos de las posiciones planetarias que pertenecieron a Tico Brahe, se dio cuenta de que su modelo no podía explicar los datos. Siendo un hombre profundamente religioso, incapaz de aceptar que Dios no hubiera dispuesto que los planetas describieran figuras geométricas simples, se dedicó con tesón ilimitado a probar con toda suerte de combinaciones de círculos. Pero se convenció de que era imposible lograrlo con círculos y entonces probó con óvalos. Pero también fracasó con los óvalos y, en sus propias palabras, solo me quedó una carreta de estiércol y tuvo que emplear elipses. Y fue cuando empleó elipses, cuando se dio cuenta de que se ajustaban perfectamente al movimiento de los planetas. Al aplicarlas sobre todo al movimiento de Marte, dotado de una gran excentricidad, desentrañó sus famosas leyes. Las dos primeras publicadas en 1609 en su libro Nueva Astronomía. Estas leyes describen el movimiento de los planetas, que dejaron una gran frustración en Kepler, pues, tuvo que recurrir a elipses cuando los círculos le parecían una solución mucho más elegante y perfecta. Posteriormente, estas leyes sirvieron de base a la ley de la gravitación universal de Newton. Bien, lo que dicen las tres leyes de Kepler, de las dos primeras, la primera de ellas dice que los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste situado en uno de los dos focos de la elipse. Esto le hizo aceptar los hechos sin ideas preconcebidas. La segunda ley, que descubrió algo más tarde, es que los planetas en su trayectoria alrededor del Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. Y unos años más tarde, llegaría a la tercera de sus leyes, al relacionar unos planetas con otros. Llegó a la conclusión de que el cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Kepler hizo más cosas. En 1627 publicó por fin las tablas rudolfinas de posiciones de los cuerpos celestes a las que dedicó un enorme esfuerzo y que durante más de un siglo se usaron en todo el mundo para calcular las posiciones de planetas y estrellas. Utilizando las leyes del movimiento planetario, además, fue capaz de predecir satisfactoriamente el tránsito de Venus de 1631, que ocurrió un año después de su muerte, pero que de todas maneras confirmó completamente su teoría. Y esto nos lleva a nuestro último protagonista, que fue contemporáneo de Kepler y fundamental en esta historia, Galileo Galilei. Italiano, nacido en 1564, de padre, músico y compositor, del cual heredó su gusto por combinar teoría y práctica, así como un espíritu combativo y un gran desprecio por la autoridad. Galileo fue siempre muy metódico y fue el padre de la ciencia moderna. De hecho, suya es la idea de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Nos encontramos en una época, la de principios del siglo XVII, en la que tiene lugar un invento maravilloso que revolucionará aún más la astronomía, el telescopio. Suele decirse que Galileo fue el primero en construir un telescopio, que fue su inventor y que el primero para usarlo en observar el cielo. Pero esto no es realmente así. El telescopio fue un invento de los holandeses Lipperhey, Matthews y Janssen, que lo construyeron en 1608. Y el primero en usarlo para observar el cielo fue el británico Thomas Harriot, que observó con él la luna en 1609. Pero sin lugar a dudas, quien más aprovechó el telescopio para observar los cielos fue Galileo, el que más partido le sacó. En diciembre de 1609 descubrió la existencia en nuestro satélite de montañas y de cráteres que demostraban que tenía la misma naturaleza que la Tierra y que las tesis aristotélicas tradicionales sobre la perfección de las esferas celestes, de los cuerpos celestes que debían ser homogéneos y perfectos, pues quedaban puestas en entredicho. Además, en 1613, un par de años después, interpretó las manchas del Sol, las manchas solares, como algo intrínseco al Sol y no como algo externo, rebatiendo así a un jesuita alemán, Christoph Scheiner, que las había observado en 1611 y había supuesto que eran objetos situados entre la Tierra y el Sol. Además, en 1610, Galileo descubre cuatro pequeñas estrellas que siempre están junto a Júpiter y que con el paso de las noches unas veces aparecen a un lado del planeta y otras a otro, como si giraran alrededor de él. Estaba descubriendo los satélites galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, los principales satélites de este planeta, y estaba descubriendo un hecho fundamental, que estos satélites estaban orbitando en torno a un cuerpo distinto a la Tierra, lo cual enterraba por completo el modelo geocéntrico. Galileo, además, descubrió los anillos de Saturno, que vio como unas extrañas asas u orejas que presentaba el planeta y que no supo explicar durante su vida. Y también, en 1610, a finales de 1610, descubrió las fases de Venus, que el planeta Venus presenta fases tal como la Luna, y esto lo publicó en el Mensajero Sideral, un libro llamado Mensajero Sideral, y que explicó, que pudo demostrar que la explicación que ofrecía el modelo heliocéntrico casaba mucho mejor con las observaciones del planeta Venus. Explicaba la existencia de fases y el mayor tamaño del planeta cuando estaba en fase muy creciente o muy menguante. Galileo estaba convencido, desde 1595, del modelo copernicano. Sin embargo, defenderlo no era tan sencillo en esta época. Había varios argumentos contra este modelo copernicano, como por ejemplo, el hecho, supuestamente, de que si la Tierra está viajando en torno al Sol, deberíamos sentir la velocidad de la Tierra y las cosas y el aire irían quedando atrás. Y también, sobre todo, y de manera más importante, que veríamos paralaje en las estrellas. Las estrellas en el cielo deberían cambiar ligeramente de posición a lo largo del año, según la Tierra fuese desplazándose alrededor del Sol. Galileo buscó este paralaje, pero no pudo observarla. Y no pudo observarla, hoy sabemos, que es porque las estrellas realmente están mucho más lejos de lo que en la época se podía suponer. Siendo bastante famoso con sus defensas de este modelo copernicano, el santo oficio, en 1616, le prohíbe enseñar la teoría copernicana. Aunque años más tarde, en 1624, el Papa Urbano VIII, que era amigo personal de Galileo, le da permiso para escribir sobre la teoría, pero siempre que la tratase como una hipótesis y no como un hecho. Galileo escribe el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que publica en 1632, y donde trata el modelo heliocéntrico en contraposición al geocéntrico. Oficialmente, el libro supuestamente era una exposición neutral, pero digamos que a Galileo se le veía un poco el plumero en su defensa del modelo heliocéntrico. Esto enfurece a la Iglesia, al Papa, que terminan por procesar a Galileo. Galileo tiene un juicio en 1633, en el cual es condenado, por sus ideas, a prisión perpetua. Condena que se rebaja, termina rebajando arresto domiciliario. Ha quejado, ¿no?, como estaba, por la muerte de su hija, por la incipiente ceguera y por artritis, y aún así logró terminar la obra, su obra más importante, que fue la piedra angular que sentó las bases de la física y las matemáticas, el discurso y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, publicado en 1638, seis años antes de su muerte. Bien, estos cuatro astrónomos, entre otros, sentaron las bases de la revolución científica, de un cambio de mentalidad que inspiraría la ilustración y la era de la reflexión posterior. Su mayor legado es el uso de las matemáticas para describir la realidad y el hacerlo en base a hechos, dándoles carácter de prueba. Esta es una idea que nace justamente aquí, en esta época, durante el Renacimiento, cuando la astronomía se revoluciona. Muchas gracias. 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 Gracias.